Si podemos... Dale pa' bajo mi rey Ay, me tengo que comer casi el micro, güey, ahorita Hmm, ni que fuera pija Si fuera la tuya, no me la comería Hmm, la devorarías Jejeje, sí, güey Este... Uh, creo que le tocó, que nos tocó bendición Oh, espera, 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 no maten a ese güey Oh, shit Lo podemos convertir en NPC A ver, déjame, déjame, me regreso a casa Voy con la Adriada ¿Para qué? Espérame, porque ese güey sí da buen oro Voy con la Adriada, rápido Cinco de oro que hasta me sacó Ya también mataron a Brian, puta madre Digo, papi El chiste era Octavre, se tarda El chiste era Conseguir a esa madre A ver, vamos a ver si todavía sigue allá abajo Ya compré los polvitos ¿Por qué qué? Es que ustedes se van en chinga, pero yo como no tengo la montera de Ray Slime ahorita ¡Hola! ¡Qué verga, güey! No puedo creerlo ¡Pero mátalo! Oh, lo más hiciste un fuerte bendición, ¿no? Che verguero, no puedo creerlo Tú y tus mamadas Oye, me one-shoté a esa madre O fue la caída ¿Qué pedo? Te empujó y te... Sí, ¿no? La mamada, mijo A ver, sí sigue ahí, sí, sí, sí Espérame, a ver si le puedo aumentar los polvos en la jeta ¡Ahí está! Sí, lo pude convertir ya en NPC Ahora que se envuelve ¡Fuck! Sí, ¿no? Como que... ¡Ah! ¡Qué chica! El spawn del enemigo está bien tendo ¡Ah! Ya no... ¡Pony, apony, apony! ¡Pufas! Oye, ¿con el pony no te quemas? ¡Ah! ¡Esto no quema! ¡Niam! ¡Las carreritas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, este güey! ¡Uf! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Buena! ¡Muere, puto! ¿Quién lo agarro? ¿Tú no? Creo que yo Tú tienes uno también, creo ¿Sí? ¿O se lo dio a Brian? Se lo dices a Brian Porque yo creo que lo de guardé en el cuerco ¿O fui yo? ¡Ah, no! ¡Ugh! 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 ¿Qué es? ¡Ugh! Ya, ya tengo Bueno, tenía uno en el... ¡Ugh! Este tiene doble brinco Porque yo no tengo doble brinco ¿Vale? ¿Sí? ¡Ay! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! ¿A poco el pony tiene doble brinco? ¡Uf! No sabía No, hombre Ese... ¡Mike! Ese Mike Aguas con ese pinche brinco algo Ese no ¿Entonces me lo he hecho con el de abejas? Pues sí ¡Pues bueno! ¡Invocado! ¡Invocado! La lava pinche Brian, puedo creerlo ¡Hijos de... ¡Su pendeja madre! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué me tomé una poción de curación? No puedo creerlo Porque eres muy estúpido La neta es que ahora sí me vi bien pendejo Digo, papi, estoy jugando de frontline ¡No! ¡Uf! ¡Esos rayitos! ¡Otra vez a comer el hijo de su puta madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya muérete! ¡Oh! ¡Qué pedaño le voy a clicar otra vez! ¡Oh! ¡Qué pedaño le voy a clicar otra vez! ¿Por si querían invocarlo otra vez, papis? ¡No, hombre! ¡Qué pedaño la velocidad! ¡Se aguanta todavía! Te digo que empieza hasta un tercio de vida Es donde empieza a agarrar ¡Vuelo! ¡Mira! ¡Hasta se fue el Félix! ¡No, hombre! ¡Ya empezó a agarrar velocidad, eh! ¡La mamada! ¡Algo, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya matalo, ya matalo! ¡Pues ni tanta diferencia, eh! ¡Cámara, cámara! ¡Mátalo, mátalo, papi! ¡Ah! ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Me acaso! ¡No lo mato, no lo mato, no lo mato, no lo mato! ¡Ah! ¡Ese güey ya estaba tirando el pinche TP en chinga y... ¡No puedo creerlo! ¡Me espantas, papi! Bueno, ahora sí ya vencimos legalmente el... El muro de carne, gracias por... Cumplir mi capricho ¡Son un amor! ¡Gracias, gracias por ver la serie y aquí nos esperamos! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Algo que decir antes de terminar la serie, digo? ¡Ja, ja, ja! Bueno, nada más que sobren dos emblemas... Bueno, yo ya tengo dos emblemas asombrantes, el de... Otro... ¡Oh, Brian! Este de invocador tiene más cuatro de daño, eh! ¡Ah, ya lo convertí, güey! ¿Cómo que ya lo convertís? ¡Ajá, ya lo reciclé hasta que me salió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De men! ¡De nada, papi! ¡Sala mañana, mami! ¡Ahora sí, papi! ¡Ya vamos por las alas, entonces! ¿O quieres ir primero a romper altares o alas? Mmm, alas ¡Ah, pues ya no! Porque ya después... ¡Y sí! Nos despeamos a la jungla De aquí a acá ¿Y si rolan tantito, barbie? ¡Muy bien, bien! A ver, pues te las compro más bien, ¿no, mami? ¿Cuánto cuesta? ¡Sesenta y tres de oro! ¡Ah, entonces! ¡Sí, me alcanza! ¡Sí! Ahí está, mami, ya te las compré Si no, pues esas se las dos a Félix ¿Escoparon unas alas y salas? ¿O, este, me las compré? No, creo que le sobran unas alas a Brian A ver... Porque la vente unas Porque me las compré y luego me dijo, te las compro yo Bueno, sí, yo las tengo Deja, voy pa' allá ¿Es que estoy contigo o...? Bueno... Bueno... No sé por qué quitármelas ¿La qué? ¿Titania? Titanio ¡Ufas! Buena, pero el titanio se tarda más en conseguir Pero, nos conviene Más por el buff que le acaban de meter ¿Ahora qué chingados le pusieron al titanio? Que ahora, en vez de esquivar... O sea, lo que hace el titanio Es lo que... Bueno, antes lo que hacía es lo que hace ahorita el cerebro Ese güey... Que no aprendiste con la primera Agarrame oro, no mami Ah, que fue el Brian Sí Ay... Ay... Ay, sí me equivoqué ¿A qué le diste el click? Bando azul Ahí está Ah... Tengo que aprender Tres mitril Entonces, con hacernos un... ¿Cómo se llama? Un pico de cada ore O... Yo creo que sí Si nos hacemos dos... Ah, ok Lo más óptimo Es que... A lo mejor podríamos hacer... Eh... Tres picos O sea, por ejemplo Que empecemos con paladio Y... Nos hagamos tres picos de paladio Y de ahí cada quien agarra... Fierro para hacer los demás ores Porque si... Ajá, es que si nos repartimos el trabajo nada más uno Los otros dos se le van a quedar viendo, ¿no? Hasta que el otro encuentre todos los ores Ah, pues sí Uy, pues no mames Es más rápido Si los... Ojo Si los tres hacemos cosas Ahí está ¡Corre! Bueno, me voy a casa y desde ahí vino Ahorita les consigo... Creo que falta de paladio Esto... Esto no sé qué es Esto es cobre? Ahora no tengo pico Toma, papi Tengo paladio Que... Agarraste tú? No, esto sí era cobre Qué pendejo Tengo... Ores Las he convertido dos en el... ¿En serio? Sí Creo que es con... Tres o cuatro Pues multiplica 18 por cuatro, ¿cuánto es? Cámara y guerrero Y... Oh... Cámara, papi Yo estoy picando No puedo pensar Hay varios slimes Son... 72 ¿72? ¿El qué? ¿De este? Como... con globitos Oh, es cierto Todos he hecho ¿En serio? ¿72? 72 Creo que ya encontré todos Yo tengo 15 lingotes Esa mami Vete haciendo un pico, ¿no? No Que se necesitan 18 Tu bitchpony Acuérdate que el paladio se encuentra como que más superficial Ah, pero pues tú vas ya por el Mitril, ¿verdad? Oh, qué pendejo Yo quisiera este... Era el verde El pintor de metales Ah Sí, también Ay, con el... Yo siento que ya con las de espélogo sí jala Es que me quiere hacer el celular Pa' qué? Pa' mamarlo Esas cosas del diablo, ¿qué? Digo, usted va a picar Habla mucho, pica po' Estoy picando, papi ¿Puedo picar mientras mino? ¿Qué pedo? ¿Puedo hablar mientras mino? Era la frase No, ya vimos que nada puede ser O pienso o mino No se acuerdan de... Tu jefa, tu jefa Sí, 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 tu jefa ¿Qué, qué, qué? Tu jefa, tu jefa ¿Qué? ¿Las arañas? ¿Dónde, este... ¿Dónde qué? ¿Dónde habían encontrado a las arañas? No, no sé No, chingada madre Estás pa' qué respondes Bueno, chinga tu madre Mira, luego, telaraña Quiero... Oye, según había visto Que si te duermes La noche pasa más rápido No, hombre La neta, no... No lo creo Porque... Bueno, fue en Facebook, ¿no? Pero... Tiene lógica, la verdad Que fuera Minecraft Es que por eso te digo Que tiene lógica Oh, no manches ¿Qué? Ya encontré para invocar A la reina abeja, güey Digo, a la reina abeja La reina slime, güey Oh, ¿cómo salió? Aquí, en el bioma este De bendito, güey Ajá Haz de cuenta que Ya ves que Hay como cristales Oh, shit Ajá Así como... Uh, sí, ¿no? Cristales ya casi hasta el fondo Sí, sí Como que había una gotita, güey Pensé que era algo Que había tirado un NPC Pero no, güey, lo piqué Me decía Summons a Queen Slime Oh, ¿qué pedo? Uh, eso se ve bueno Hijo de su... ¿Es el Félix? No, hombre, tiene una suerte Porque yo ya llegué A los... 15 minutos Endesa Sonimos